No creerás lo que le acaban de hacer a la Sirenita, otra vez. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el live action de la Sirenita tendrá diversos cambios significativos respecto con su trama al material original de Disney, pues los productores habrían decidido sumarse a las crecientes tendencias inclusivas, algo que como sabemos no le ha salido para nada bien a la empresa de ratón, generando personajes que concuerden con las demandas de la sociedad actual o pseudo-sociedad actual, además de sumarse a tendencias más feministas, tal y como señaló la propia Hallie Bailey. Es por ello que la nueva adaptación cinematográfica del clásico de Disney, el live action de la Sirenita, pretende colocarse como una de las cuentas más transcendentales del año, pero no de la buena manera. Esto no solo por el cambio de sus personajes, sino también por los giros que tendrá la historia, pues el clásico de Disney que simplemente marcó un antes y un después en su propia empresa, de los primeros cambios de los cuales hemos sido informados y del cual ha generado bastante polémica, es obviamente el que vimos hace tiempo, de que Hallie Bailey sería finalmente Ariel, algo que generó bastante controversia. No obstante, este no es el único cambio significativo que ha causado gran malestar del público, ya que también se ha dado a conocer bastantes modificaciones que tendrá la historia, entre ellas, que Ariel no seguirá la trama inicial, donde se enamora del clásico humano Eric, para finalmente hacer un trato con la bruja del mar, perdiendo la voz por el bien del desarrollo de la historia. Ya que la perpetriz reveló, estoy muy emocionada por mi versión de la película, porque definitivamente hemos cambiado esa perspectiva de solo ella, que quiere dejar el océano por un chico. Es mucho más grande que eso, se trata de ella misma, su propósito, su libertad, su vida y lo que quiere, pues de acuerdo con la revelación de los mismos productores, la nueva versión de Disney, presentará una princesa más empoderada, la cual incluso asegura que no perderá su voz en ningún punto de la versión, algo que sin duda no ha generado nada bueno, al menos no a través de redes. Pues a pesar que Disney intenta manejar la clásica carta de, si no te gusta es porque eres racista, la verdad es que todos sabemos que está pasando en verdad, y es que los dislikes a través de YouTube, los cuales Disney finalmente ocultó, demuestran que el público no está en lo más interesado en esta nueva versión de la sirenita, la cual poco y nada tiene que ver con el clásico que muchas personas disfrutaron de pequeños y se inspiraron, sin importar su color de piel, su orientación o si era chico o chica, simplemente ver a la famosa Ariel, la sirena pelirroja blanca, cumplir sus más grandes sueños contra viento y marea, sin importar cuáles fueran, fue realmente lo que impulsó todavía más al famoso personaje, algo que como podemos apreciar, se destruyó de toda manera posible en el Live Action, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, ¿qué te parece esta nueva decepción de parte de la sirenita Live Action? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, si no te quieres perder nada, suscríbete de una vez, activa la campanita de notificaciones y déjame tu me gusta, para no perderte nada en absoluto, mi nombre es Garto y has visto Top 6, hasta luego.